Estuvimos al borde de una tragedia en la previa a la final entre Argentina y Colombia. Vamos a ir metiéndonos en las imágenes de todo lo que aconteció, del descalabro absoluto que se dio en el Hard Rock Stadium, a donde Argentina levantó el trofeo y se ha coronado bicampeón de América. Esto, decíamos más temprano, tiene que ser una señal de alerta extremo para el Mundial, porque allí se va a jugar la Copa del Mundo. Y fíjense cómo, acá la policía después repartía, como se dice, a diestra y siniestra. Pero la cuestión esencial, central, de los problemas que hubo en los accesos tiene que ver con que no hubo ningún tipo de cerco previo a llegar a la puerta de acceso al estadio. Exacto. Como habitualmente se hace aquí en el fútbol argentino. Ibas en el trallo y pasaba. Claro, por ejemplo, en un superclásico, incluso en un partido de selección o ante cualquier partido determinante del fútbol argentino, hablamos de hasta tres anillos de seguridad previos. Es cierto, puede ser a veces engorroso o hay situaciones en las que no está bien manejado, pero el espíritu de esos cercos previos, de esos anillos perimetrales, tiene que ver con evitar que no pase, que no tiene entrada. Al no haber ningún anillo previo, llegaban a la mismísima puerta del estadio, donde estaba el molinete, cientos y miles de personas que no tenían entrada. Y fíjense también cómo flaqueó la seguridad en que había puntos del estadio, que eran puntos ciegos para los controles, a donde hubo hinchas que saltaron en esta red y se metieron. Un aviso desopilante, porque la verdad es que fue desopilante un mamarracho. Ah, el que dijo, por favor, retírense. Y decían, retírense a aquellos que no tienen ticket, porque si no, no se juega a la final. La gente no estaba viéndolo ahí. No, no, es que lo pasaban por la pantalla de la estadio. Ah, bueno, igual, pero igual. Pero ustedes creen que el que entró, así dijo, no, che, la verdad voy a recapacitar sobre mis actos y me voy a retirar en este momento. El estadio, se jugó la final con el estadio a rebalsar, con las escaleras totalmente explotadas. La escalera mecánica abarrotada de gente. Que creo, Mati, perdón, que de las soluciones fue, me parece, la mejor, dejar pasar a todo el mundo, porque si no, ahí afuera hubiera sido un desastre. La mejor, entre comillas, Mauri, también. Porque no estaban capacitados para hacer un operativo así. Porque vos adentro no terminabas de saber hasta cuál iba a ser el límite. No, sí, estamos de acuerdo con eso. Pero claro, o la realidad es que era para suspender y decir, bueno, todos afuera y no se juega. Lo que también pudo haber derivado en un escándalo adentro. Acá vemos a uno de los hinchas que supuestamente había pasado sin entradas. El tema también, y es lo que reportaban colegas que estaban allí, es que una vez que te detenían, si, por ejemplo, no tenías ticket, o gente que detuvieron, que tenía entrada y que no dejaron pasar, porque le decían que ya estaba todo colapsado, es la brutalidad con la que después actuaron con algunos de los hinchas. Ayer, Mati, una escena, un hombre quedó del lado de afuera y la hija había logrado pasar del lado de adentro y la policía no se la quería dar. No, qué desesperación, por Dios. Y la nena llorando, una chiquita. Hubo hasta periodistas que tenían la credencial y que no pudieron pasar. Verónica Brunati, que es una periodista conocida, reportó que ella quedó afuera y lo que marcó, no lo tengo todavía confirmado, es que el Kun Agüero presuntamente también había quedado afuera. No sé si luego pudieron hacerlo entrar, pero que en la previa no había podido acceder a la zona de Palcos. Estas eran las corridas que se daban. Y después otro punto. Una vez que comienza el desmadre por gente que entró sin entrada, deciden cerrar las puertas y dejar durante, en algunos casos, más de tres horas a personas que tenían el ticket, gente mayor, gente con chicos que tenían la entrada, aplastada contra la puerta de acceso porque estaba cerrada la reja, lo que cómodamente pudo haber terminado en una tragedia por una estampida, por asfixia, mucha gente que tuvo que ser asistida porque perdió el conocimiento producto del calor. Estábamos hablando en el momento de la previa del partido, entre 30 y 35 grados las temperaturas, con el tema de no poder tomar agua, no poder salir, además de lo que era el sol que rajaba la tierra, dándole de lleno a la gente. Es decir, todo esto parte de un milagro en un punto de que no estemos hablando, o al menos de que no se ha conocido hasta el momento, que haya habido alguna persona que perdiera la vida por todo esto. ¿Sabés lo que escuché? Perdón, Gastón. Lo que escuché es que la Conmebol le dijo a la CONCACAF tenés que hacer este operativo de seguridad. La CONCACAF, como es la que tiene jurisdicción ahí en Miami, le dijo no, de ninguna manera. Y lo que le apunta a la CONCACAF es que la seguridad de Miami fue la que decidió que como en los eventos habituales de deporte no es necesario hacer un cerco o un par de cercos previos a la puerta, no se hiciera. A ver, al margen de eso, y mientras vemos esta imagen, la gente hacinada y después subían por una escalera mecánica que estaba también abarrotada. La cuestión es que entre medio de que todo esto ocurría, el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, estaba tirando peluches con Sebastián Chatra y la Sole a la gente que estaba en las tribunas. Y los dirigentes no son tontos, saben, les llegaban estas imágenes de lo que acontecía afuera. Entonces, no estés tirando peluches a la tribuna, a una tribuna al 30-20% porque estaba pasando todo esto que era una matanza afuera. Como decía Mauri, se lavaba las manos diciendo que ellos, por, digamos, nosotros... Habían sugerido otra cosa. No, 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 sugerimos y practicamos de esta manera la libertadora sudamericana, estos anillos que vos decías, ¿no? O sea, entonces, bueno, nosotros sugerimos hacer esto, nos lo hicieron, embromense, como... Están importándole y con esa imagen de los peluchitos, terrible, ¿no?